¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! Una banda local ha cerrado el acceso a este pueblo mexicano, debes hacer algo al respecto, presta especial atención al frecultirador enemigo, Juan Son, no te tomes un hombre de risa, buena suerte y... Vale, imagino que el Juan Son... ¡Ojito! Quizás tú gustas nuestros cilindros. Los chicos incluso estarán en la habitación. Si buscas un viaje con nosotros, te enviaremos a un lugar muy delicioso, así que puedas evitar el comer de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! Un tanque. Aparte tenemos ahí cajas. Así que voy a... Ándate con ojo, dice el gusano. Vamos a meterle caña aquí. Un jetpack. Esto... ¡Hola, soldado! ¡Hola, soldado! ¡Ah, que había alguien dentro! ¡Estaba Mariana! A ver... Nacho estaba bien para un grupo, la verdad. ¿Triple? Casi... A lo mejor es triple, eh. ¡No! ¡No! ¡Ya, ya es por starter! Hay que volver a ver eso, eh. Diego cae con la mina, Rodrigo cae en el árbol y a ver se va hasta el pozo. Casi me hago una triple. Vale, aquí tenemos cofres, ahí tenemos el francotirador. ¡Vale! ¡Arrasando! Vale, le toca a ese. Dice, arrasando. O sea, hablar en español porque en México se habla español. ¿Lo entendéis, no? Interesante. Vale, estoy con... Estoy con Pepe ahí. Luego tenemos aquí a Town. Y ya. Sigue... ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. Creo que Town se va a dar un paseo... Creo que Pepe está bien ahí en el tanque. Así que vamos a recoger estas cajas con Town. Perfecto. No necesito... No necesito de momento eso. Vale. Puedo... Eh... Vale. Puedo fabricar un empujón. Que no creo que cueste mucho. Para empujar a este. Y... Y mientras tanto... Ese le dejamos ahí. 30 segundos. Vamos a darle aquí a este amigo... Un saludo. Ándate con ojo. Ándate con ojo, dice. Vamos a darle un saludo... 15 segundos. ¿Vamos a darle un puñetazo o qué? No, un escopetazo. Déjame en paz, dice. Vaya, he fallado. Soy un poco bizco. Y cuidado que ahora viene el francotirador, eh. Y no me puedo mover. Vale, ahora viene el one shot. Ostras, tú. Me voy a meter un pepinazo. Vale. Me dio. Lógicamente. Quita vida, eh. Quita vida. Vale. Me voy a bajar. Voy a ir con el jetpack rápidamente. A Grand Castle, eh. Vamos a tirar a este. Porque yo creo que al de ahí arriba... No le matamos, lógicamente. Vale. Vale. Ahora, entonces. Vamos a darle un empujoncito... A este, a Nacho. ¡Uy! ¡Hasta luego, Nacho! Vale, este está muy defendido ahora. Bien. Taun, cuidado con Taun. Ahora le va a tocar a Taun. Y Taun tiene que ir hacia esta torre. ¿De acuerdo? Vamos a ir a... ¿A quién le toca ahora? No sé a quién le toca. A quién le toca. Ah, la que está adentro, ¿no? A Mariana. ¿Dónde está? Sí, a Mariana. Pues no sé qué va a hacer. Mariana, ten cuidado, eh. Claro, tiene a Alejandro entre medias. Así que me tiene que... Taun tiene que huir de ahí ahora mismo, eh. Uf, cuidado Taun. Vale. You are dead, dice. No muero, pero me voy a quedar ahí calentito, eh. Vale, ha fallado. Entonces, eh... El francotirador me da ahí abajo, ¿verdad? Lo que estoy pensando, con Jetpack... Tirar aquí esto... Para dejar un recuerdo... Pero me voy, tres... Me da agua mucho, eh. Vale. A ver el Juan Shot... Que desde ahí me da, eh. Me deja con cinco de vida. Porque creo que a Pepe no le puede dar. Creo. Efectivamente. ¡Ostras! Ay, no puedo fabricar esto. Vale, estoy fastidiadísimo ahora mismo, eh. Ahora... Creo que Taun muere. Creo que Taun muere. ¿De acuerdo? Eso vamos a darlo ya por hecho. Es imposible que sobreviva ya. Creo que va a lanzar la oveja... Para el Juan Shot. Es que la oveja... Todo el mundo sabe que ahí no cabe. La oveja... Ahí no cabe. Vale. Taun creo que está fuorísima. Creo que Taun está fuorísima. Sabo que falle. No sé qué va a hacer. Toma esa. Toma esa. Se ha librado. Creo que se libra. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hasta el Bobo. Vale. Hay que huir... ...radiamente de ahí. No tiene torreta. Vale. No tiene torreta. Y si no tiene torreta... No tiene torreta. Bueno, Juan. Vete de aquí. Lol. He tirado la torreta. Pero no la he roto. No la he roto. Todavía la podría recoger. Vale. Hay una vida ahí arriba. Vale. Juan tiene que ir a por Pepe. El viento va para la derecha. Así que me puede dar perfectamente. Y así me puede dar. Dios Pepe. Te va a hinchar el cuerpo del plomo. ¿Que va por Taun? Que adhesividad. Vale. Pues... Me ha roto. Me acaba de romper muchísimo. Pero tengo un plan. Tengo un plan, chicos. Tengo un plan. No os preocupéis. Tengo un plan. Si no hago el payaso, tengo un plan. Voy a poner el helicóptero. Tengo un plan. No os he quedado. Con esto me muevas. Esa es la punta. vale, he recogido tengo un teletransporte holy grenade, ataque aéreo y munición para fabricar cosas no, necesito una mochila ahora mismo madre mía, tú el viento me está matando madre mía, tío ahora bueno, no necesito eso vale, creo que con el tanque igual me da aunque con el tanque me puede dar ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? traidor total pues mira lo que se viene ahora ataque aéreo le damos al tabulador para cambiar la posición y ahí no puede ser creo que sin mu... sí se acabó uno hasta nunca hasta nunca hasta nunca y hasta nunca los tres hasta luego juan shot madre mía, qué masacre ahí, ¿no? ostras cielos qué masacre hay que ver, hay que ver esto hay que ver esto pero hombre, no me quiten la cámara así que la... qué masacre vale, pues solo queda Diego creo que he recogido siete cajas de sobra falta que mate a uno con un arma vale, la cosa es... ese tío está en un sitio en el que la... el arma no lo mata ¿sabes? entonces es un problema vale, creo que con esto no 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 lo mato y me puedo arriesgar a que me mate él ahora así que creo que deberíamos matarlo aunque no hagamos un perfect y dejarnos de tonterías así que Diego ándate con ojo ala si hubiera salido ese agujero pero bueno no, no pillarás a nadie Diego bueno, pues una gran partida la verdad muy interesante me ha faltado algo de arma que no he contado yo con que el arma la iba a tirar de allí tendría que haberle sacado, ¿no? pero bueno todos los gusanos acabados bien, bien, bien me ha faltado lo de eso, la arma fija pero bueno, no pasa nada está bien el baile de padre ole baile de padre con segundas bueno, vamos para la siguiente misión victoria por los pelos derrota a todos los gusanos controla a todos los edificios al mismo tiempo derrotar a un enemigo con un misil teledirigido derrota a tres enemigos con el golpe de meca el sargento con rot nos informa de que ha detectado señales de calor en medio de esta tundralada es posible que sea la gente rebelde esto es cuestión de vida o muerte si ves algún camarada puedes ahorrarte la calorosa bienvenida tres con meca un teledirigido y dominar los edificios cuando dice dominar los edificios entiendo que cada gusano que yo tenga tiene que acabar en un edificio es que eso es raro lo dice en la primera partida vale, yo estoy aquí arriba y tengo que llegar, imagino, hasta el final vale, town está ahí para recoger esa caja y yo tengo aquí al mittens este que... bueno, no sé que el mittens con un bazocazo creo que cae también te digo que está en un sitio... mejor darle desde aquí, ¿no? de cerca creo que muere con el fuego creo que con el fuego muere y con el bazocazo en la cara bien, uno menos cuidado porque el que le toca creo que está dentro de la iglesia, ¿eh? y ese es el edificio luego hay otro edificio ahí el husky donde de hecho hay un gusano dentro no sé dónde está ah, está dentro de la iglesia, ¿lo ves? oh, se está subiendo toda la iglesia, el mamón pues no me ha dado vale, town, te toca bajar ya la iglesia por ahí aunque ahí tenemos unas cajas que podemos recoger y que voy a recoger con Pepe seguramente lo que voy a hacer con town es bajar los humos a ese tío esto parece una tontería pero hay que quitarse esa mina vale, entramos aquí y creo que le vamos a dar una mina o qué vale, lo pongo aquí lo pongo aquí le damos a intro y nos vamos de aquí vale y creo que ahora lo tiene más difícil para subir vale ese es el edificio que hay que controlar ah, y lo mato lo mato perfecto pues muerto el del edificio luego tenemos ahí el edificio el bar este raro pues son los dos que tengo que dominar el mapa es raro porque como es un mapa cerrado lo veis es como en un marco no me puedo mover muy bien solo te puedes mover pues alrededor de esto pero ahí, ahí en el riffles en el riffles hay movida vale, pues Pepe va a ir a por esa vida y a por esa caja y fíjate que hay hasta un gusano por el otro lado vale creo que incluso con un solo creo que con un solo turno es que a eso pincha creo que lo paso con un solo turno madre mía tío, los saliendes los saliendes vamos a ver caña esto cuidado con el... el snowflake que está ahí que no carga al diablo vale, pues vida y banana y le toca al snowflake vale, tengo banana la banana se la tiene que comer yo con el de la izquierda ese que está ahí metido o tirarla al edificio creo que habría que tirarla al edificio casi hay el imán hay el imán ostras, pues cuidado con el imán que... uff vamos a bajar por la iglesia no se cuanto quitaba... el mecha pero lo tenemos que usar vamos espera cincuenta quita el mecha con la suerte que tengo le toca... ah, vale digo, le toca al frostbite ese estaban aquí ocultos en la tundra, eh pues ese imán es una trampa para ellos realmente ostras, que puntería, digo jaul, haría que no me puede dar pues me ha dado, me ha dado le ha dado a town un viaje tengo gusano favorito no, pero podría fabricar uno seguramente a ver, Pepe que ese imán es una trampa pero yo creo que... vamos a ir poco a poco, eh creo que vamos a ir poco a poco y le vamos a meter un escopetazo a Snowflake o igual no le metemos un escopetazo a Snowflake porque tengo una puntería que... se va por milímetros mal creo que le toca al que esta dentro del edificio, no? a ese que esta ahí pues no se que va a hacer no se que todos tienen una puntería legendaria bueno, de momento yo acabo por el lado izquierdo muchas minas veo por el camino también, eh bueno, vamos a acabar con este y ahora le quito 61 vaya vale, le he puesto en un sitio que creo que ahora no me pueden dar creo que ahora le va a costar más a ver, Lonjon que vas a hacer? es dificil, no? ostras, ha ido la tumba tres con el meca tres con el meca ostras, es que cualquiera va por las minas, tío me la vuelvo a jugar con el Snowflake, gober ahora, tío hasta luego bueno, Snowflake cae pues esa caída, ah pues no pues le hemos dejado un poco cuidado que como se mueva se come la mina vale, en este mapa lógicamente no hay ataques aéreos vamos ¿por qué hago eso? porque voy a poner un puente para el meca para pasar con el meca no, no te preocupes no te escribes sobre eso no te escribes sobre eso ¡Qué mal! oh, eso fue calidad esto se hace más grande o si entonces la idea es poner esto aquí básicamente, para no caerme Y bueno, me quedo aquí, tranquilamente No pueden venir ya ¿Estás perdido? Pues no mucho Voy con paciencia, que aquí no me han puesto tiempo Vale, si con un poco de suerte Se va de ahí, creo que lo que ha fabricado No se rompe, ¿no? No sé la diferencia Vale, lo que tú quieras Creo que no voy a fabricar nada Vale, creo que vamos a causar el caos En ese edificio, con Pepe Creo que voy a tirar la banana donde caiga Además, ya que mando una banana Donde caiga, o sea, mi intención es tirarla Al agujero Bueno Bueno Menuda locura Vale, pues solo le quedan Dos gusanos, ¿eh? Menuda masacre Menudo rebote Potencia, ¿eh? Mucha potencia Vale, pues le quedan pocos gusanos Entonces, ahora Pepe tiene que acabar en un edificio Y el otro en el otro edificio Eso no sé si va a ser posible Lo digo porque cuando acabe con el meca Vale, Pepe tiene que ir a la iglesia Y el otro acabar con el meca en el otro edificio Ese es el plan Pero no te suicides, hijo No te suicides que no estamos pa' eso El imán es una posición clave, ¿eh? Vale, vamos primero con Tauna Por el primero Por supuesto que no llevo, ¿verdad? Por supuesto que no llevo Por supuesto que sí, Bobo Vale, eso cuenta como que le mata con el meca, ¿no? Tenemos como 3 o 4 segundos cuando atacamos ¿Tengo un teletransporte? No Digo, para llegar antes a la iglesia Pero llegamos a sobra Tiene el viento en contra Pues también se rompe esa superficie, ¿eh? De hecho creo que no me queda un sitio un poco complicado Madre mía, tío Qué difícil es pasar a entrar hambre de espino, ¿eh? Qué lento van los gusanos Porque diría que son gusanos Vale, pues esta es la iglesia La vamos a dominar Y quedándome aquí es suficiente Realmente, o sea, no tengo nada que hacer Vale Pues le vuelvo a tocar a él Y hay que ir con el meca Acabar con él Sería el tercero Y si nos metemos al edificio Cumplimos Ahora el viento va muy suave a la derecha Me puede dar otro copinazo O intentarlo, vamos Lo que pasa es que está rompiendo el puente No, no, no Madre mía, tío Algunas veces es como Vamos a ver Pero si ahí no hay pared Vale Estoy dentro Pero no le mato No le mato, tío Voy a hacer un teletransporte Para usarlo con Pepe Básicamente Para tirarlo al edificio Y luego otra vez con el meca Tengo que ir a la izquierda Y quedarme en la iglesia Me lo ponen difícil, eh Me lo ponen muy difícil Me lo ponen muy difícil Pues nada Teletransporte aquí Todo por intentar hacer Un perfecto en misiones, eh Vale Pero ahora verás Es que quitar 50 de vida Lo he dejado difícil, eh No, hombre No, hombre Se está alejando de mi destino Lo voy a intentar, ¿no? Si no lo conseguimos Pues no, pues nada Lo he intentado Muy difícil Muy difícil Por los que han quedado Por cómo han quedado De un puñetazo Lo he tirado al otro Punta del mapa Pero bueno No pasa nada Por lo menos Te hace desafiarte, ¿no? Al menos si quieres ir a por el perfect Como digo Pues eso Vale, pues soy bobo Y no uso al teledirigido Bueno, tampoco lo iba a conseguir ya Porque no quedaba enemigo suficiente En fin Largo de Inglaterra Derrota al gusano más importante Termina la misión con un gusano dentro del mecha Derrota a los gusanos enemigos Derrota a los gusanos enemigos Con la escopeta El infame ladrón felino Robin Vance Se ha colado en la Torre de Londres Y pretende echar la zarpa A ciertas piedras preciosas No permitas que te toque Las joyas de la corona Sería toda una humillación Las joyas de la corona Oye, de verdad Lo paso muy bien con este juego Y espero que vosotros también Y si no Pues nada Alguien se lo pasará bien Si con que alguien disfrute conmigo Yo me siento satisfecho ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Madre mía Si es que no se ha venido Donde estaba El mecha está allá arriba ¿No? Pues nada Nos toca escalada Sesión de escalada Sesión de escalada Que sale mal Me ha dado Pero que dice Pero sin mirada bomba Pero sin mirada bola Venga Pon una torreta ¿No? Para defenderse El mamoncete Esto es pure crap By the way Esto es pure crap By the way Ha 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 Oh, I'm out of here Tengo que matar La escopeta La escopeta con Dos Ostras Que están ahí Los tipos Que Eso explota en el siguiente turno Así que el crumper Que tenga cuidado Está difícil la cosa Sobre todo porque no puedo fabricar eso No se puso Tengo que aceptar eso La escopeta con Y la escopeta con No se puso Y la escopeta con Y la escopeta con Y la escopeta con Y la escopeta con Do them Tiene Tiene De 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 Tío, ¿cómo no puedo pasar por ahí? Pero si no hay espacio No puedo creer que no haya dado Me escondo aquí Menudo hoyo estoy haciendo Estoy haciéndoles de un foso Vale, eso me lo deja tiro de escopeta Me lo deja tiro de escopeta de Pepe Vale, me he puesto a campear bien Estoy muy bien campeando Estoy campeando también Que ha tenido que dejar el arma Qué fuerte ¡Hostia, gol! Golazo 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 Venga, vamos para allá Vamos, Taun De verdad Bueno, creo asegurar el primero, ¿no? Le pongo junto Aunque puede que sea un error Vale, tiene que estar Tocado el de dentro Estoy campeando De los francotiradores Que ya podrían tener arcos ¿No? En lugar de un francotirador ¿Sabes? ¿A quién le toca, por cierto? Pues a uno que tienen ahí en el castillo A ver, lo habéis visto ahí pasar, ¿no? Creo que ahora lo vais a ver por ahí Arrastrándose Ahí está Vale, pues tengo que matar con escopeta Crumpet Vale, Crumpet cae Y ahora tengo que dar Ah Ah, era justo arriba, tío El fósil Creo que no nos da, ¿no? Ah, pero nos puede tirar una granada Efectivamente Pero bueno Es que el francotirador Se ha quitado un montón de vida también Vale, no era el mismo arma Viene bien saberlo Bueno, podría haber sido peor Vale, rápido Rápido con esto Vamos a colarnos al castillo directamente Vale Me queda un tiro de escopeta Y uno tiene 34 de vida Al que tiene 34 de vida Vale, creo que le da a los dos Y hay que darle al otro otra vez Dos de escopeta Mira, ¿eh? Mira, ¿eh? El cartel de Wanted Hay que conseguir eso Vale Entonces, está en un sitio Todavía no puedo fabricar esto Vale, que no me he equivocado No me he equivocado Vale Creo que voy a entrar al castillo Más que nada Más que nada Para no quedarme a tiro Otra vez De estos tíos No estoy en un mal sitio Cuidado con esa torreta Cuidado con la torreta del otro Ahora tengo Para volar A ver Esto lo había puesto realmente Para ponerlo aquí Y así poder pasar Muy buena jugada Buenísima Me podría atraer Me podría atraer Ya el mecha Realmente, ¿no? Voy a dejarlo cerca De la jugada Acabo de hacer el bobo Porque me da un puñetazo al aire Pero bueno Realmente había que acabar la partida En el mecha No era necesario Pero bueno Lo traigo cerca Y ya está No pasa nada ¿Qué pasa? ¿No se atreve a darme o qué? Estoy cubriendo la entrada del castillo Y no se atreve a darme Ostras, que no se atreve Pero me va a darme o qué Pero me va a darme un batazo Y se queda en el mecha Interesante jugada Vale Creo que quiero romperle la torreta a esta Creo que quiero romper esa torreta He roto la caja también Pero quiero poder pasar por ahí con libertad En lugar de dar toda la vuelta Bueno, a este tiene que ir hacia atrás Si quiere ir a por Pepe El saltador ¿En serio? Bueno, pues creo que no voy a perder la oportunidad de Cargarme con el mecha A este Hasta luego Oh, también he matado a este No contaba con eso, eh Pues le queda Vale, vale, vale Ostras, pues le quita un huevo de vida Vale, arriba 27 No, este está ahí encerrado el pobre Ya mami's boy Ya mami's boy Ya mami's boy Mola recoger eso, la verdad Me ha dado eso Me dan cosas que no sé cómo me dan Bueno, Tarno está en el mecha Que es como que tiene que acabar la partida Este hay que enseñarle Lo que es bueno Estoy harto de algunas equivocaciones Lógicamente Lógicamente no quería hacer eso Pero bueno Me equivoco ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer algo? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué le hacemos a este? Que no quiero fallar Básicamente Así que Le voy a dejar aquí esto Y me voy Y por supuesto que me suicido Pepe muere seguro Él no lo sé Él no Ah sí Vale Y Pepe también muere Menuda masacre Es que luego me han caído los plátanos Y el fuego Nada, es una locura Mala decisión 95 me ha quitado Vale A ver cuándo acabamos con Ahora con este video No hay suelta Mines El aleluya Ese No tengo ni idea Pero no sé si va a salir bien Porque ahora para empezar Tengo que pasar por un montón de minas Ostras Ahora empieza a atacar Y la cuestión es que no puedo pasar por ahí O sea, tengo que bajar Dando un puñetazo No sé si puedo llegar hasta ahí Ah, Dios Se ha liado Vale Eso no cuenta, ¿no? ¿Esto cuenta como victoria? Sería épico Pero si lo he derrotado Bueno chicos Lo voy a repetir fuera de cámara Porque no tiene sentido Bueno, puede que gane O puede que no Esto se puede cambiar Lo voy a poner a 5 segundos O no, a 6 Y así me da tiempo A seguir No Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo Inútil En lugar de quedarse metido en el mecha No se puede meter Creo que no es un cachondeo Creo que cën etr Un cachondeo Dos O no Y así me da Es un cachondeo Dos 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Putas toas perdidos ¡Let's get back! ¡Fu! ¡Ya beauty! Bueno, ¿qué más da? Se acabó. No he gustado. Voy a acabar en Mecha, que de hecho acaba un poco Mecha destruido. Pero mira, es que es el cuarto intento en este mapa. O sea, he flipado. He flipado. O sea... Se me estaba atascando y no es difícil. Pero... No podía, no podía, no podía. ¡Ostras! Flipas. O sea, que siento que es que llevo una hora y media grabando y he estado en esta todo el rato. En fin, vamos a... a la última de hoy, que es la cuarta. Pero de verdad, es que... De verdad, no para tanto. Defiende al gusano aliado y derrota a todos los gusanos enemigos. Mantén comida a todos tus gusanos. Vale. Mata a un gusano enemigo con un miséter dirigido, que no se me olvide. Ahoga un gusano. No es que quedas presa del encanto del enemigo. Puede que parezcan inocentes. Pero tienen oscuras intenciones. Por fin. A sus planes. Por fin a sus planes. Madre mía. Es que estoy cansado, eh. O sea... Ha sido muy intensa la partida de antes. O sea... Es que esta... Te da rabia cuando pierdes tanto. Pero es muchísimo. A ver. Empieza aquí el amigo. Vale. Tenemos allá a Darly. Ah, es que podría haber bajado con el tanque, pero bueno. A ver, tengo un francotirador. Creo que a este le puedo tirar al agua. Vale. Pune al agua. Ahí tenemos a Inuya, a Town. Y entonces Gigi también está ahí. Gigi es el gusano que hay que defender y está en medio de una mina. Buah. Cuidado con Gigi, eh. Por supuesto que va por Gigi, ¿verdad? Va por Gigi. Que... Uf. Vale, no me ha dado, pero va por él claramente, eh. Vale, ahora toca a Town, en teoría. Pobre Gigi. Va por aquí tenerle... Uf. Algo hay que hacer ahí para defenderle Gigi. Son tóxicas, eh. Vale, aquí, aquí me estoy hinchando. Vale, tengo un mazo de cosas. Y creo que esto es un buen momento para usarlo. Para seleccionar a Gigi y escondernos. 15 segundos. Vale, me quedo aquí con Gigi, escondido. Haciendo la guarra. Uh, en 7 turnos se desbloquea una alfombra, eh. Ojo con eso. Ostras, es que para fabricar el burro hotelita, eh. Tengo bastantes cosas, eh. ¿Qué me vas a tirar? ¿Las a tirar una bomba a Town? ¿Pero qué te ha hecho Town? Si se va... No va a bajar de así. Ay, 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 que está nerviosa Darlene. Darlene está nerviosa. Pero Darlene, si ahí no me vas a dar. Usi. Darlene, me estás poniendo nervioso. Ah, al final la Usi. ¡Eh, Darlene! Que te vas a hacer daño, por favor. Menuda cueva tiene aquí montada Darlene y Cutie. Vale, entonces, ¿ahora qué? Vale, le toca a Inuya, que está en un sitio también complicado. Y se le va a teleportar a otro sitio, porque desde ahí poco puede hacer. Cuidado con las torretas de los enemigos, que tienen varias torretas, eh. Tienen varias torretas los enemigos. Tienen torreta aquí, en esta saliente. Tienen torreta... Vale, le toca sugar. Como me den el tanque... Que lo tengo ahí, para Inuya... Se les acabó el chollo. Lo voy a empezar a pegar tiros ahí. Es una partida de moverse poco, eh. Es una partida de moverse muy poco. Es una partida de moverse, por favor. Esto es puro mierda, por cierto. Hmm. Creo que prefiero usar el tanque. Hmm. Hmm. Difícil decisión, porque a sugar no le doy... A sweetheart sí le doy, pues suba a sweetheart. Va, quitarme, porque me lo están rompiendo y no creo que explote. Vale. Sweetheart está para un misil tele dirigido. Así que bien. Nos quitamos esa misión. No changes routine, shall we? No changes routine, shall we? El pobre Gigi está, que como a Sweetheart le vaya a darle un beso... Capaz que me tirará agua por el otro lado. O sea, con el tiempo que te dan, de sobra puede llegar a por mí y... Y matarme. Uy, creo que no quiere hacer eso. Vale, tengo concentrado todo aquí. Vale, efectivamente eso lo va a romper en el francotirador. Va a explotar. Lo que yo decía. Me ha quitado poca vida para lo que podría haber sido. Vale, Tawun tiene que hacer aquí mis tropas. Tawun tiene que hacer aquí algo. Que va a ser lo siguiente. Vamos a ponernos esto. Vamos a tirar uno de estos. Vale, 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 vale. No grites, Darlene. Vale, Cutie creo que cae porque... Cutie cae. Y eso que ya estaba más a la izquierda. Vale, y luego a Darlene le tiraremos una granada y ya está. Sweetie, el viento va para la derecha. Así que no sé cómo me va a dar. Debemos fabricar una de estas. Vale, vale. Vamos a fabricar una de estas para proteger a Gigi. Vale, le toca a Gigi. Pues nada, nos defendemos rápidamente. Es que si pongo esto... Es que... Tengo hasta una casa grande, eh. Pues ya está. Ahí está protegido Gigi. En principio no me puedo entrar. Ay, Darlene, que estás un poco atascada de abajo. No sé si puedes salir sin cuerda o sin jetpack. Creo que no. Cuidado que te vas a hacer, Daniel. Bueno, me has hecho el agujero más grande para que te tire una bomba. Ahora si quieres hacer eso. Yo también no hubiera hecho eso. Vale, creo que le toca a Iluya que va a tirar el tele dirigido antes de ponerse con el tanque. Lo tiramos aquí y nos encargamos ya de ella. Vale. Un poco destrozo, pero suficiente. Perfecto. Pues el dirigido hecho. ¿Qué más teníamos? Todos con vida. Ahogar. Que ya está hecho, pues ya está. Ahora es matar y que no muera ninguno. Entonces... Pepe es el que más me preocupa ahora mismo. Bueno, porque está ahí en el borde. Ahí hay agua. Ahora le toca a Sugar. Aunque Sugar está un poco atascada. El que tenga ahí materiales, eh. Y ojo que en dos turnos tengo alfombras. Lo que pasa es que alfombras es para Sweetie a lo mejor. Que cualquiera va. Mira, pues sí que tenían jetpacks, eh. ¿Dónde va? Seguro que quiere ir ahí. ¿Por qué se pone ahí? ¿Se va a esconder? ¿Se va a esconder? ¡No! Pues el tanque poco lo voy a usar, la verdad. Vale, entonces... Es que ahí hay una torreta que me da bastante respeto. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuidado. Es que no tengo el bate, pero tengo el puñetazo. Y es suficiente. ¡Madre mía, canasta! Canasta, eh. Vale, pues les quedan dos. Bueno, allí ya nos olvidamos. Está perfecto. Las torretas, por suerte, no me han dado. Porque en cualquier sitio te dan y te vas al agua. O sea, si te da esta, te vas al agua. Si te da esta, te vas al agua. Bueno, depende como de... Me da pena no agarrar esa caja, pero... Ostras, tenía ataque aéreo también. Muy bien. Pues si no, ya esta... Vale. Vale. Me toca a Taur, así que... Es lo mejor que nos podía pasar. Porque... Mmm... Vale. Creo que prefiero tirar una granada. No sé si la mato, la verdad. Hombre, ha sido directa. Pues no la mato, no. Bueno, esa vida era difícil matar. Bueno, como tenga las alfombras, estoy... Muertísimo. Y las tengo yo ya, eh. Y van a ir para esta. Bueno, ¿va a hacer algo o qué? Si es que se ha ido ahí asustada. Esta chica está... Su hogar está un poco rara, eh. Me han ido a las alfombras para... Por Pepe, eh. Aunque esté lejos de donde las voy a tirar, nunca se sabe los rebotes. A ver, Gigi. Tira las alfombras... Aquí. No sabía. No mueras, Pepe. Ostras, Pepe, tío. Ostras, Pepe. Ostras, Pepe. Ostras, Pepe. Pues, Pepe. O sea, dos ataques aéreos. Tenía falta de uno o dos. Y yo me he fabricado uno de estos para... Básicamente para cambiar. De hecho, voy a cambiar aquí. Qué rabia, tío. Ningún perfet hoy, pero bueno. Ya me conformo con acabar esto. Y su hogar no ha perdido vida. ¡Las alfombras no le han quitado vida a ella! Estoy muy decepcionado ahora mismo. Tírate, tírate, tírale otro a Inuya. Ostras, tú. Qué abusona. Cómo me ha reventado. Bueno. Pero esto deberíamos ganar. O sea, solo les queda uno que encima era la torpe. Ah, y ahora que me hago un cascaúnker, este vas. Como vayas a por Gigi, no tienes montaña que atravesar. Pero, hombre, pero ¿y si me queda ahí? Pero, hija mía. Pero, hija mía. Pues la un cascaúnker es igual. Un poquito a la izquierda. A ver si cae el agua. No, no cae el agua. Por supuesto que no cae el agua. Por supuesto que no cae el agua. Vale. Pues nada. La tengo encerrada ahí, ya. Ya poco puede salir de ahí. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya vamos a ir terminando. Cuatro misiones más. Mucha indignación hoy. Más de la cuenta. Esta tiene diez jetpacks. Y nada, que le gusta ese rinconcito. Le gusta el rinconcito ese. Tiene diez jetpacks. Ataques aéreos. Tiene de todo. Espérate que me da. Ostras, la parábola. Casi es más difícil hacer eso que lo que ha hecho tú. Que lo que quería hacer. Por supuesto me he vuelto a equivocar. Y le doy a la barra espaciadora para saltar. Es que... A ver, ya. Porque llevo mucho tiempo jugando. Pero me sigo equivocando. Es que la barra espaciadora de toda la vida es para saltar. No para disparar, pero bueno. No se puede salir. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si se va a cagar el agua. ¿Pero qué hace? Silviento Silviento iba para la derecha ¿Pero dónde está? ¡Mira, mira! Taun, por favor Mata a esta tía Me ha puesto nervioso Cuidado con la torreta Cuidado con la torreta Vale Parece fácil Pero capaz que muera ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Madre mía! ¡Qué capítulo! Menudas partidas Pero GG, eh GG en la gloria Pues nada, chicos No ha habido ningún perfecto hoy Lo hemos intentado Pero... ¡Buah! Se ha complicado la cosa En fin Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que le deis un fuerte like Suscríbete si no lo estás Y nada Seguimos avanzando con las misiones Que oye Nos llevamos unas cuantas Hasta la próxima Chao